Leinadas, en control. Calentando bien. Arriba. Eso. Lado opuesto. Arriba las manos dos. Arriba. Esquiencias, contra. Lado. Toca lado. Eso. Como estamos calentando, voy a un cepo tranquilo. Quiero que lo sientas, abre izquierdas y extiende. Eso. Nueve, veinte. Va avanzando rutina, le vas agregando intensidad. Y centro. Lado opuesto. Lado. Lado opuesto. Eso. Suave. Me alcanza en control. Activando el viento. Bajo. Cállate. Eso. Tocas. Y 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 tocas. Arriba. Tres. Dos. Una. Perfecto. Suave. Me extiendes. Preparas. Aquí vamos a conectar. Vamos a calentar los vientos. Aquí van todos los puertos. Vamos a ocupar. Pues así. Vamos a ocupar. Se quedan. Un. Me hagas. Y. D. V- Tres. 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 Eso. Toca. Conecta. Toca. Conecta. Al centro. Lateral. Al centro. Y lateral. Eso. Tres. Vamos a ir del lado opuesto. Dos. Una. Muy bien. En control. Anclas. Preparas. Ancla bien. Muy bien. Vamos a empezar a conectar. Sale. Comienza. Vamos a ir al frente. Sale. Eso. Vamos a ir al frente. Y conectamos. Aquí. Y lateral. Ladera. Eso. En frente. Rodilla. Ladera. Tres. Dos. Una. Perfecto. Me inhala. Ahora sí. Con más velocidad. Descubes. Ya estamos conectados. Tú puedes. Nos vamos. Cambiar de lado. Mejos. Mejos. Junta. Junta. Junta hacia arriba. Vamos. Tres. Dos. Una. Perfecto. Me inhalas. Vamos a empezar a extender. Sale. Y me alterna. Nos vamos. Eso. Te quedas. Al aire. O amplias y regresas. Y también. Arriba. Tres. Dos. Una. Perfecto. Cámbiame de lado. Junta arriba. Eso. No estoy moviendo todo solo. Y lo viste caer. Eso. Cinco. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Una. Perfecto. Inhalas. Medio y alto. Sale. Hombros. Pegados al tapete. Dos. Bueno. Vamos. Por detrás. vamos te quedas extiende me vas a caer de lado tres tres dos una me subes a clase subes vamos a ir por fase ahora si nos vamos a otro estilo get ready aquí nos vamos con todo get ready voy a anclar bien a lo que nos subes vamos vamos ya que conociste bien el movimiento dame lo mejor de ti 10 segundos de descanso vamos que tu puedes saca los que puedes vamos 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 a ir por los oblicos ancla bien de lado a lado sale sácame todo lo que tu puedas vamos vamos eso y nada listas nos vamos 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 dos uno perfecto vamos hacia abajo recuerda conectas sale yo voy a dejar en el aire tu los haces tuyo descansa recuerda haz dos tuyos te quedas nomas aquí o completo tu puedes y nada de otra vamos tu puedes retas aquí perfecto ahora aquí vamos a conectar me bajas sumes y conectas tu puedes vamos vamos la que no fuera el aire quedate hasta atrás pegada al piso eso vamos que tu puedes sale en youtube te vas a ver la pantalla completa vamos que tu puedes se viene descanso 3 2 1 descanso aquí baja mancuernas un minuto de descanso toma poquita agua si lo necesitas recuerda estamos trabajando el vientre vamos de una manera intensa te lo voy a mostrar baja vas a subir me vas a dar a un lado del tapete vas a mover la cadera del otro lado es la cadera es la cadera es la cadera sale este lo vamos a repetir dos veces nos vamos sin peso en este circuito aquí arriba vas a tocar el lado de fuera de tus piernas vas a tocar el lado fuera de tu pierna movimiento número 3 vas a abrir y pasas las manos por el medio vamos que tu puedes regresas get ready vamos 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 Bien, voy a poner mis mancuernas para pasarlas, sale, ajustas, nos vamos. Vamos, vamos, perfecto, ahora sí, recuerda, ancla bien, vamos a ir a lateral y regresas alternando. Eso, inhalas, el vientre lo siente, vamos que tú puedes. Vamos. 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 Vamos a ir, recuerda, metes en medio, la que no puede abrir nomás me eleva, sale. Trata de despegar los hombros del pis. Trata de despegar los hombros del pis. Vamos, tú puedes, el pis ligeramente hacia arriba, vamos que tú puedes. Vamos. 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 Ahora sí, cuarto movimiento, tocas, extiendes, sale, una sola pierna. Vamos. Punto hacia arriba, talón hacia la pared. Vamos. 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 Lado opuesto, nuevamente, junto hacia arriba, talón hacia atrás. Compactas, compactas, separas, nos vamos. La que no pueda al aire, no te preocupes, toca, pisa y regresa. Vamos. Vamos. Vas a tener tu minuto de descanso mientras te muestro los movimientos. Vamos a ir con carga. So, me vas a extender, ancla la cadera, acomodala bien, vamos a contraer, ya lo sabes, sale. Aquí va a ser uno, y vamos a cambiar de lado. So, de aquí, vas a subir, tratar de extender con punta hacia arriba. Tú puedes, sale. La que pueda más, vamos a ir hacia el frente y regresas. Hacia el frente y regresas. Tú puedes. Tres variaciones. Tres variaciones. Vamos a ir con todo. Luego me vas a anclar y vamos a conectar y regresas. Get ready. Get ready. Yo lo voy a hacer al frente. certże subir. Vamoos. Conecta con rodilla o extension. Este es intenso, pero tú puedes. Ancla aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lado opuesto! Nuevamente, me conectas, me conectas o me conectas. Este es más intenso. Tú puedes. ¡Vamos! Ahora ancla pie opuesto. Talón. Vamos a conectar. ¡Vamos! Vamos, tú puedes. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ir por las dos mancuernas. Perfecto. Y aquí arriba, ¿sale? Vas a subir. Y me alternas. Aquí arriba. Juntarse arriba. Vamos. Vamos que tú puedes. Lo vas a sentir, te lo juro. Tú puedes. ¡Lista! Con fuerza al subir, suave al baja. ¡Eso! Nos vamos a quedar al aire. La que no puedas, me elevas. Subes y cambias. Que encuentras tu balance. Vamos, tú puedes. O dos. Recuerda, puedes simplemente anclar aquí y hacer el cambio. Aprieta bien, pero tú puedes. Sencillo. Doble. Vamos. Vamos. un minuto de descanso para ti mientras te muestro vamos a ir por planchas su atención me vas a anclar yo anclo las palmas de diferente manera tú haz las tuyas sale vamos a ir con plancha 30 segundos primero la regular en el segundo vamos a tocar en plancha recuerda estamos en cajones obtenemos elevación tercera vamos a ir con los oblicuos me vas a anclar y vamos a ir a la lateral sale en la cuarta vamos a hacer plancha unos segundos luego push up get ready ancla de la que pueda más me va decisión es tuya 3 2 1 go vamos 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 30 segundos confía en mí confía en ti tú puedes 3 no me bajes la cadera vamos 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 eso recuerde la que no pueda hazme las con las rodillas vamos a tocar 30 segundos tratando de mantener tu balance sin mover tanto la cadera eso trata de mover lo menos posible la cadera vamos vamos que tú puedes vamos 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 por eso nos vamos aquí para los oblicuos y bajamos baja la cadera sale voy a bajar más vamos vamos son la punta de los pies lo que da la rotación 3 2 vamos 6 6 6 6 6 6 6 7 nos vamos a quedar de un solo lado la voy a mover es tu último movimiento vamos que tú puedes plancha arriba vamos vamos alineate la semana que entra les tenemos asiento elevado así que vamos tú puedes vamos eso vamos muy bien vamos vamos de lado opuesto último run dámelo todo arriba puedes más me la vas a llevar vamos 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 eso 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 vamos ¡Suscríbete!